Hasta en dos ocasiones fue atropellado el adulto mayor de 60 años cuyo cuerpo fue hallado en calles de la Colonia Portales, Alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México. En videos registrados por cámaras de blindar Benito Juárez, se muestra cómo una camioneta roja en vista a la víctima y minutos después otra de color gris hace lo mismo. Testigos refirieron solo haber visto una camioneta gris, cuyas placas no fueron identificadas. Primeras versiones señalan que la víctima fue arrollada por una camioneta de color rojo, pero en los videos se ve que fue en dos ocasiones por automóviles distintos. Los hechos ocurrieron sobre la calle Ajusco, Colonia Portales, hasta donde arribaron elementos de la policía, quienes resguardaron la zona y dieron intervención al Ministerio Público. Paramédicos diagnosticaron muerte por traumatismo cráneoencefálico. Traducido por Marie Arias Traducido por Marie Arias